... ...todo el jardín ya estaba esa bodega aquí... ...porque esta bodega es del siglo XV... ...es de 1480, 1490... ...aunque tiene la bodega en la calle 2... ...un contrafuerte... ...que los entendidos dicen que es muy anterior... ...la casa... ...se remodela en el siglo XVI... ...sobre la que hubiera anteriormente... ...don Pedro de Benavente y Cabeza de Vaca... ...y ya la bodega formaba parte de... ...de la propiedad de don Pedro de Benavente y Cabeza de Vaca... ...la bodega siempre fue para uso particular... ...no sé si en algún momento... ...tuvieron algún comercio con vinos... ...eso ya no lo sé... ...pero era para uso particular... ...y encima de la bodega... ...exactamente igual todo arriba... ...eran los graneros de la casa... ...ahí se guardaba el aceite y el grado... ...y la bodega con vinos... ...y la bodega del aceite... ...y la bodega... ...haí se guardaba el aceite... Gracias por ver el video.